Muy buenas chicos, bienvenidos a T-Total, es lo que tienen los formatos a sprints para lo bueno y lo malo, no hay margen para el error, desde el mismo viernes hay que poner toda la carne en el asador porque se empiezan a decidir cosas, todo ello sin prácticamente rodaje tras unos libres en el día de hoy marcados por una bandera roja que ha restado el infimo tiempo de rodaje que ya tenían de por sí los equipos y los pilotos en un circuito donde lo necesita por su evolución masiva y características urbanas lo que da lugar a caos, errores, sorpresas y en definitivas cuentas agitar la coctelera, eso es lo que hemos vivido en la clasificación a sprint de este gran premio de Miami, hay que decir en su favor bastante tensa porque nos mantuvo con muchas incógnitas hasta el último momento, pero volvió a reinar el de casi siempre Max Verstappen y esta es una de sus muchas cualidades, cuando sus rivales fallan, él está en un estado de confianza que o no lo hace o como ha ocurrido aquí lo hace de una forma disimulada como él mismo ha reconocido, para que a pesar de unas malas sensaciones con el RB20 y una vuelta de mucho nivel para los estándares de esa Q3 que no han sido excesivamente altos, pero en general poco satisfactoria, por ende llevarse la mini pole de este gran premio de Miami, él se sorprendía al llegar al corralito y diciendo LOL y esto como ha sido después de una vuelta que ha sido bastante mala y le contestaban pues la de los demás habrá sido peor y así fue en el momento decisivo, en esa Q3 como buen killer falló, pero falló menos que el resto para maximizar oportunidades y llevarse una pole que hoy el RB20 tenía en duda, eran vulnerables, veremos el resto del fin de semana porque se pone muy interesante la cosa individualmente y contra muchos equipos, Checo Pérez reconoció sufrir para clavar la vuelta en ese intento final a pesar de en general haber tenido un viernes sólido con los neumáticos medios brillo, pero los blandos se le atragantaron un poquito más, no encontrando el grip extra de esa goma, empeorando por milésimas su mejor crono en la Q2 cuando debería ser superior tanto por el avance de la pista como por el compuesto, a lo que sí consiguieron aunque fueran mínimamente sus rivales y por ende facilitando el paso a Max y Charles que consiguieron controlar, estas dificultades de una manera más efectiva aunque se encuentra ahí arriba frente a su público, le está dando aliento con fuerza listo para pelear por el sprint de mañana ya que en general las sensaciones han sido positivas. Charles pasó de villano a héroe en el día de hoy con una actuación majestuosa en esta clasificación a sprint que tiene muchísimo mérito ya que fue su primera sesión del día, atacó muy fuerte en sus primeras vueltas de los libres 1, la zona lenta con neumáticos duros, no estando en temperatura, perdiendo el coche, trompeando y teniendo que recuperarlo haciendo maniobras, marcha atrás para poder reemprender la marcha, el embrague se sobrecalentó en esas maniobras impidiéndole el poder continuar y estábamos en el inicio de la sesión, se perdió prácticamente todos los libres 1, esto obviamente en un circuito de este estilo y más en un fin de semana sprint condiciona una barbaridad, es que no has tenido ni un solo minuto de probatura, vas a ir directamente a te van a echar a los leones, pero se las apañó sacando ese gen innato clasificador para hacer como si nada hubiera pasado y a pesar de ese handicap llevar al SP24 al segundo lugar con una gran vuelta en la Q3 a solamente una décima del tiempo de Mack, siendo de los que más mejoró respecto a la Q2, clave de su posición y nos habla del potencial que el monegasco tenía en el día de hoy de haber completado el día con normalidad, aún así mostró parte de él y queda todo el fin de semana por delante para pasar al ataque Charles va encontrando su lugar en este coche y con la maravillosa gestión de este monoplaza mañana nos espera una sprint muy interesante respecto a lo que pueda pasar versus Ferrari, porque si esto ha conseguido en el punto más flojo como decimos de este coche, que es a una vuelta, y con ese handicap de haberse perdido la probatura de haber sido esta su primera sesión, muchas ganas de ver que ocurre a partir de mañana y en ese largo plazo especialmente, sin evoluciones finalmente trasladan todo el paquete a Imola, van con lo opuesto, pero lo opuesto es que tiene mucho potencial, Sainz no se encontró tan cómodo en el día de hoy en este SP24, los cambios de setup que realizaron de los libres 1 a la clasificación no fueron satisfactorios y eso se notó durante toda la sesión, costándole el meter vueltas los sectores juntos, especialmente en la Q3, en esa vuelta definitiva, donde una pasada de frenada en la última del circuito del Herbato, cualquier opción de mantener el pulso de su compañero de equipo, lástima, ese error fue muy costoso y no solamente le cuesta el lugar con su compañero, sino con Checo, con Daniel Ricciardo especialmente, mañana tendrá que ser agresivo para no perder el grupo cabecero. Vamos a hablar ahora, aunque sea extraño, de Racing Bulls, tan temprano, porque por ahí en medio, en la zona alta de la clasificación se ha colado, hoy sí, el Vintage Ricciardo, desconocemos aún si el chasis que le cambiaron en China tenía daños realmente o es el efecto placebo, pero está funcionando, es otro Daniel desde ahí, especialmente hoy, que puso a trabajar el VK01 vitaminado que traían aquí como nunca, haciéndolo ver como si fuera casi un Red Bull, haciendo pasar a Racing Bulls a otro nivel de competitividad nunca antes visto a lo largo de este 2024, especialmente en la Q3, en la vuelta en la que todo se definió, donde fue uno de los pocos en juntar una perfecta, una sin errores, lo que le dio una posición que este coche no merece realmente. Pero hay que decir que tampoco estaba muy lejos de ello, a una vuelta. El nivel hoy de esa simbiosis piloto-coche ha sido sublime, hoy sí sonrió y nos hizo disfrutar con un destello de lo que algún día fue, ojalá haya llegado para quedarse. Pero esto ya lo hemos vivido en alguna otra ocasión, habrá que esperar para saber si ha sido un espejismo o realmente Daniel puede revivir a última hora, seguro ayudará a su confianza, porque mejor comienzo de fin de semana imposible para el piloto australiano. Y más si lo comparamos con su compañero Yuki, eliminado en la Q2, le quitaron la vuelta definitiva por límites de pista, aún así no era excesivamente brillante. Desde China son la noche y el día, como que se han intercambiado los papeles, lastimosamente para el equipo no consiguen juntar el momentum de ambos, pero bueno, que les quiten lo bailado, conseguir un potencial así en un mercado tan importante como el estadounidense, esta posición que les hace estar en titulares. Pinta muy bien con Daniel el fin de semana, a ver si lo consigue rematar con algún puntillo para el equipo y se estrena. Hay una oportunidad de oro, caerá, debería caer en el largo plazo, pero tal vez le dé para acabar en esas ocho primeras posiciones que dan acceso a puntos y eso es y será lo verdaderamente importante tanto para Daniel como para el equipo. McLaren fue la gran decepción de la jornada, un inmenso paquete evolutivo aterrizó, que solo lleva completo Norris, que debía ser su líder en el día de hoy, le dieron los galones para ello, Piastri lleva el 50%, Enimola llevará el paquete completo. Esto es lo que han podido traer con mucho esfuerzo los de Woking cuanto antes, pintaba descomunal después de los entramentos libres, después de las dos primeras Qs, es más, hoy debían estar en esa mini pole. El MCL 38 era el coche con un mayor potencial, así lo corroboran, por ejemplo, Checo Pérez eran los rivales como a batir, podríamos decir, los más competitivos, es más, la vuelta de la Q2 con medios le hubiera valido esta mini pole a Lando, ni qué decir si como naturalmente debería haber sucedido e hicieron aunque fuera mínimamente por las complicaciones que han acontecido en la jornada, mejorara con los blandos. Ya no vamos a hablar ni mejorar, sino igualar ese tiempo, esa primera plaza era suya. Pero Norris la pifió en otra clasificación más y con nuevamente buena autocrítica volvió a reprochárselo por la radio sin saber qué decir a su equipo, sin palabras y luego con la frase a los medios de apreté demasiado entonando el mea culpa. Es cierto que McLaren ha hecho funcionar peor los neumáticos blandos que el resto, haciendo el grip más limitado. Lo pudimos evidenciar con el coche de Piastri, siendo sexto, con una vuelta delicada, donde había que hilar fino, pero es que Lando terminó noveno perdiendo nueve décimas en un primer sector calamitoso, con contravolantes constantes, pasando por un segundo sector donde también perdió el control en varias ocasiones, que parecía que estaba pilotando sobre hielo. Los neumáticos no parecían estar en su ventana óptima y Norris trató de pilotar por encima del agarre que disponía, sobreconduciendo, llevando a esta triste novena posición, especialmente por lo que pudo haber sido. Esa es la mayor lástima, Piastri, al menos dentro de lo que cabe pudo limitar algunos daños. Y ahora, a partir de ahora, sí parecen tener un coche con el que atacar, con el que ir a por todas. Que es que aún estamos en el inicio del campeonato, todo puede pasar si se dan los pasos adecuados, haciéndose cada vez menos permisibles estos errores, que dan más en evidencia. Mañana deberá remontar desde el noveno puesto, va a venir con muchísimo ímpetu, porque va a tener un ritmo bestial, pero hay muchos coches y habrá pocas vueltas. Veremos hasta dónde consigue recuperar. Muy interesante también el ver, habrá que comprobar si se reproduce en próximas sesiones, en el largo plazo, en otros grandes premios, la velocidad punta, que suelen ser siempre de los más lentos y hoy han estado por encima de la media. Con lo cual, bueno, pueden haber mejorado muchísimo la eficiencia de este MCL38, que era uno de sus grandes limitantes, o al menos poder descargar el coche al haber aumentado la carga general del monoplaza. Sea como sea, un gran paso adelante, que es lo que parecía, pero que no pudieron llevar a la práctica. Hoy van para pole y es lo positivo. Han pasado a un nuevo nivel competitivo, el salto ha sido contundente e infundente. Mohr, a partir de ahora habrá que tenerlos muy en cuenta para todo. McLaren ya van a la puerta, pero hay que abrirla. Hoy no fueron capaces de ello, lo tenían. Y aplaudir también la exitosa optimización de los de Papaya, que en una jornada como la de hoy, siendo sprint en Miami, no ha sido nada sencilla. Días sin excesivos alardes para Aston Martin. Séptimo stroll que pasó con nota la jornada de los de verde por delante de Fernando. Octavo que sufrió más que su compañero de equipo ante la delicada situación del asfalto. Aún así, el AMR24 hoy no demostró nunca un rendimiento que diera la sensación de que podían aspirar a más dentro de la parrilla. Y eso que la lucha a una vuelta ha sido su punto fuerte este 2024. Aquí ni eso. Veremos mañana en el largo plazo con el sobrecalentamiento que se espera. Yo espero que sufran un poquito más, incluso al menos metieron sus coches en Q3 y por delante de Mercedes, pero se descoló un Racing Bulls y la zona alta, ahora copada por Red Bull, Ferrari y McLaren, parecen estar un escalón más alejado aún por delante. Hay que esperar a ver el resto del fin de semana, pero conviene. Una reacción de Aston Martin urgente porque las distanciones se amplían. Fernando aprovechó para lanzar una púbita a la fría. Como me van a penalizar por todo, pues mañana vamos a divertirnos. Para él, criticando el formato sprint no significa nada, así que tratará de salir lo más aireoso posible del envite, sin daños y prepararse bien para la quali y la verdadera carrera, aunque Aston Martin parece haber perdido competitividad. A pesar de haber tratado de optimizar las características de este coche con nuevos elementos al circuito de Miami, que no mejoras como tal. Hulkenberg sin acaparar, muchos titulares hoy tras todo lo acontecido, eso se lo dejó a otros, pero volvió a deslumbrar otra vez en Q3, se está convirtiendo en un asiduo de estos 10 primeros clasificados, otra vez demoliendo a Magnussen, se acaban los calificativos, qué buen fichaje ha hecho Audi. Está en un estado formidable en casa para Haas, poniendo la bandera estadounidense en lo alto, y Haas debe estar muy contento. El potencial sigue ahí, en ese UF24, todo circuito más, no quieren bajarse de la cresta de la ola. Magnussen, por su parte, se quedó al fondo de la Q2, tras una sesión donde en su vuelta definitiva de la Q2 cometió un error, lo que eliminó cualquier opción de un resultado superior al que consiguió. Pero Nico está siendo el seguro de vida para ellos, no falla especialmente a una vuelta, aunque tampoco lo está haciendo en el largo plazo. Vamos a ver mañana de qué es capaz y consigue llegar a esas ocho primeras posiciones. Va a estar difícil, va a estar muy difícil, pero en el Fórmula 1 no hay imposibles. Desastre absoluto de Mercedes en este primer día en Miami. Se han confirmado las actualizaciones, traen aproximadamente la mitad del paquete, el resto llegarán próximamente, presumimos que en Imola mismo. Aerodinámicas y mecánicas, como nos anticipó Allison. Parecía en los Libres 1 que podían suponer un salto adelante, pero llegó el calor y se diluyeron, volviendo a su pesadilla. Hamilton ha dicho, nos dejamos de experimentos, y este es nuestro rendimiento, completamente frustrado, a pesar de que su último intento, especialmente el primer sector, fuera malo y pudiera haber pasado por los pelos, pero poco más había, tanto en su lado del garaje como en el de George Russell, que estuvo también sólido. Esto es lo que habían y con evoluciones consiguieron sacar del letargo al caprichoso W15. Veremos si cambian el largo plazo, si encuentran algo con el cambio de setup que podrán hacer mañana, pero el tiempo pasa y las esperanzas se acaban, ya que por más que lo intentan, no consiguen resultados, o al menos resultados con continuidad. Dotto Wolf estaba tieso como la mojama en su box, ya que este no es precisamente el mejor argumento para convencer a Verstappen en pleno ataque por hacerse con los servicios del piloto holandés, haciendo una de las peores actuaciones del año, en una clasificación, aunque sea mini como esta. Alpine redujo 5 kilos, lo que se debería traducir en unas dos décimas para este gran premio de Miami, su A524, pero aún no es suficiente como mostraron. Gasly cayó en C1 con un último intento pobre, no está fino en este comienzo de Mundial, Simasocon que llevó a este coche al décimo tercer lugar, aprovechando errores y problemas de Magnussen y su noda, pero los puntos se antojan una quimera, viendo la competitividad general de la zona media, y obviamente la falta de suya propia. Sauber desaparecidos con un rendimiento lamentable del C44, que no comulgó con las altas temperaturas del continente americano, adaptándose pobremente a este trazado de Miami. Para colmo, azul le eliminaron una vuelta, y Bottas será sancionado por molestar a Piastri durante la clasificación. Pero bueno, ya que te sancionan que sea aquí, en el peor desempeño, con diferencia de esta estructura, este 2024 tendrán que buscar algo con el cambio de setup permitido, ha sido uno de los claramente perjudicados por este formato sprint tan abrupto. Y lo de Williams, sin palabras, algo en último, tras haberle eliminado el último intento, con un grave error que tuvo, Sardien penúltimo, en el que puede ser su último gran premio, porque los rumores de los cuales hablaremos, tras el fin de semana, sobre su inminente salida, se acrecentan, antes al menos tiene por delante unos días desafiantes, porque el FW45 no va ni para atrás, y empieza incluso a perder Comba ante los máximos exponentes de la zona media de esa zona de puntos, que es su objetivo, lo que hace alarmar por la situación, no ya por el chasis y que no haya repuesto, ya que ya lo hay, las reparaciones que han sido muy costosas, sino deportivamente, trataron de encontrar el potencial de este coche, sacrificando 2023 casi al completo, y ni estaba en un inicio, ni consiguen extraer de él. Y evoluciones vamos a ver cuándo llegan y de qué magnitud, es que no tienen argumentos actualmente con los que poder pelear, en un pasado era la eficiencia, la velocidad punta, con ello podían jugar, según qué grandes premios, aquí ni eso, actualmente es que no hay nada. Tenéis en la descripción el link de Ftotal Store, la tienda oficial del canal, atención, estamos de liquidación, con todo el merchandising disponible en la tienda en oferta hasta final de existencias, así que aprovecha y llévate lo que necesites de tu equipo o piloto favorito, ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!